¿Qué es tuyo y mi avatar? Bueno, ¿qué es tuyo y mi avatar? Lo vas a comprobar. Es un programa donde va a triunfar en el amor. A ver, no siempre como en la vida, ¿no? Pero va a triunfar en el amor de una manera muy especial porque lo va a hacer sin que las apariencias, sin que lo que aparentamos, lo que somos físicamente, entre en juego. Es decir, tú te vas a enamorar de alguien por lo que lleva dentro, porque nunca le verás. O sea, lo contrario a lo que pasa en una discoteca. Absolutamente lo contrario, efectivamente. Que en una discoteca llegas y dices, ¡aquén es mi fichaje! Cuéntanos cómo estás viviendo las citas, esos momentos, porque aquí hay muchos elementos que entran en juego, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? Pues mira, es divertidísimo porque, claro, el pretendiente tiene que interactuar con el avatar y el avatar con el candidato. Entonces es un juego, es un trío, entre comillemos, que da lugar a muchas situaciones muy divertidas. O sea, es muy diferente, muy original y muy divertido. ¿Luego tú crees que te van a invitar a las bodas y los bautizos y esas cosas? Yo lo estoy deseando. A mí las BBCs me encantan. A mí una boda me parece lo máximo. Es guay. Vas, la iglesia, el juzgado, lo que sea, todos los vestidos monísimos, el pelo, el maquillaje, la tal, el amor. Me parece muy guay. ¿Tú crees que le pondrán Luján al fruto de alguno de estos amores? Ay, qué bonito, ¿no? Ojo, más Lujanes. Que yo de niña me llamaba Luján y era un horror, que no se llamaba nadie Luján. Era como un nombre, yo que sé, de Fruiti. ¿Es tan difícil ligar que hace falta cosas como esta? ¿O harían falta en la vida real? A ver, yo creo que es muy difícil ligar ahora, ¿no? Porque al final las relaciones van durando cada vez menos. Entonces vas consumiendo tiempos, consumiendo parejas y llega un día en el que, ¿y ahora qué? Pero, bueno, creo que es una experiencia divertida que puede vivir cualquiera y se lo puede pasar muy bien. ¿Eres mucho de olerte los pies, Luján? Esta pregunta no me gusta. Vaya, por Dios. Es una pregunta incómoda, fuera de lugar, sin sentido. Bye. ¿Es más difícil ligar cuando se es conocida o cuando se es anónimo? Me está resultando muy gracioso. ¡No hablo de mi vida privada! Vale, ¿a quién elegirías como avatar? ¿A quién elegiría como avatar mío? Es que te voy a sacar del plano, tronco. O sea, de verdad, ¿qué preguntas son estas? Estas eran ya las normales. Ya no sé ni cómo vamos a continuar esta entrevista. Sí, gracias. ¿Es mejor tener un avatar guapo y que luego pueda haber una decepción con la persona real? ¿O tener uno muy feo que luego mejore cuando conoces a tu candidato y es guapo? Mira, te voy a acercar porque esta pregunta me interesa contestarla. Menos más, porque me está empezando a airear el sobaco. Trae. Voy. A ver, venga, hasta ahí. Pues mira, me interesa contestarte esta pregunta. Muy bien. Porque, verás, yo creo que como lo importante en este programa es que las apariencias no han de ser determinantes, nos gusta que no lo vean y además se demuestra que efectivamente las apariencias no importan porque eligen sin... y luego sale bien. ¿Cómo es para ti ese momento? Porque claro, tú también lo vives y lo vives, estás ahí en la barrera, la más cercana, en el que conocen a su avatar, o sea, a su pretendiente, el candidato conoce al pretendiente, por fin se encuentran y se descubren. ¿Cómo vives ese momento? Esta me interesa contestar. Bien. Trae. Que me corojonjias el sofá. Pues mira, venga, vente para acá. Es un momento entre tenso, emocionante y divertido, porque a veces tus ojos de espectador son malignos y estás esperando la reacción. Entonces es muy divertido. ¿Cómo habéis concebido el montaje del programa? Porque, por ejemplo, los anteriores dating que hemos visto tenían un montaje súper dinámico, súper gracioso, muy movido. ¿Vais a plantearlo así también ahora? Venga, te traigo. Me empacan, anda. Que sí, ¿no? Bueno, el montaje es un montaje divertido siempre, alejado, si me preguntas, con otros programas que haya hecho yo, del corte, quien quiere y demás. No es un programa trópido, los trópidos son quien quiere casarse con mi hijo, pero tiene un montaje dinámico, rápido y muy... Al final te pasa todo con la ligereza que tiene que pasar. ¿Cuál es tu momento preferido del programa? Pues yo creo, en este momento puedo decirte, que de lo que más disfruto o donde mejor me lo paso es cuando interactúan el trío ese del que te hablaba. Pretendiente, avatar, candidato... Cuando hay esa marea, yo me lo paso muy bien, te ríes mucho, mucho. Porque es esa impotencia del concursante, porque dile, tal, el avatar, pues puede hacerlo o no. Es muy divertido, muy cómico. Vale, genial. Ya, pues que te pires. Muy poco, me has preguntado. Bueno, gracias. Adiós. Un placer. Nada. ¿Cuál es la próxima volada? Gran vía. Gran vía. Gran vía. Gran vía.